Música Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, reciban un abrazo caluroso de esta su servidora Rachel gracias por estar aquí conmigo una vez más, otro video, otra receta que traigo para ustedes con mucho amor y mucho cariño reciban todos una bienvenida calurosa, los que no se han suscrito les invito a que lo hagan los que están de visita que no se han suscrito al canal, les invito a que le den ese toquecito al botoncito que dice suscribirse o subscribe y van a ser automáticamente ustedes inscritos a este canal sin ningún costo, sin ningún tipo de compromiso simplemente cada vez que yo hago un video ustedes van a ser los primeros en ser notificados por ser parte del canal así que si gustan pueden hacerlo con mucha libertad, gracias por estar aquí, que sean todos bienvenidos y espero que el contenido del canal, el contenido de esta receta sea de su agrado bueno, hoy tenemos una receta, como ustedes pueden ver que se compone de el cerdo, del lechón, como le podemos llamar el del puerco, hoy vamos a hacer esta mitad de puerco lo que le podemos decir pernil también, eso se llama pernil eso son lo que hacemos en las navidades por ejemplo pero esta se llama la paleta de cerdo así se consigue cuando usted va al mercado a comprarla es solamente una parte del cerdo y tiene su hueso, si, tiene su huesito tiene su pellejito aquí atrás, el cuerito y esto queda muy sabroso es pequeño y lo vamos a hacer como dice en la receta como dice en el título, al caldero yo les estoy enseñando poco a poco algunos métodos que ustedes pueden hacer e incursionar en casita porque hay situaciones que realmente no tenemos un horno como yo les dije en la receta anterior del pollo cuando les estoy enseñando y mostrando como yo hago el pollo asado al caldero muy sencillo, ya ustedes vieron, muy fácil de hacer también y eso es una forma de nosotros hacer un pollo como les mostré en la receta, cuando queremos un pollo asado pero no tenemos o un horno o simplemente no queremos hacerlo al horno lo podemos hacer al caldero en esta ocasión es el cerdo es el, como ustedes le puedan llamar, el pernil vamos a hacer este pedazo de pernil al caldero una forma muy fácil de hacerla, muy sencilla ustedes ven que los ingredientes que utilizamos no son gran cosa ¿por qué? porque cuando usted lo hace asado, cuando usted lo hace al horno el pernil, como lo llamamos nosotros en Puerto Rico el pernil que lo asamos al horno y está listo para esa cena tan especial ¿qué hacemos? simplemente lo ponemos al horno y ya, y ahí está listo hoy les voy a mostrar que método yo utilizo para hacerlo al caldero como les dije, tenemos aquí este pedazo del pernil del cerdo tenemos aquí una tercio de taza de caldo de pollo tenemos aquí una cucharadita de sofrito que saben que tengo y los que no saben tengo la receta del sofrito en el canal para los que quieran aprender a hacerla ahí tenemos una cucharada tenemos aquí aceite de oliva y unas, las quitas, unos slices, unos pedacitos de cebolla que corté ¿qué van a necesitar? ya, eh, quiero aclararle que ya este, este pedazo que tengo aquí ya está sazonado yo lo sazone como yo sazono mis carnes como yo les he mostrado a ustedes esa mezclita tan interesante que yo hago y le digo interesante porque créanme que las carnes quedan súper exquisitas deliciosas y muy, muy mojaditas por el hecho de que ese marinado que yo hago para sazonarlas le da un resultado excelente los que no saben, yo les mostré en el pollo en la receta del pollo asado al caldero les mostré como yo sazono el pollo y así mismito fue que sazone esto le eché su adobo, su aceite le eché su sofrito, etc. así que, es sazonado a mi estilo ustedes pueden sazonarlo a su manera ¿qué vamos a necesitar ahora? un caldero, como el que hicimos el pollo asado al caldero un caldero, para nosotros poner nuestro pernilito y comencemos al proceso de cocinarlo ok, mi hermosa familia, aquí estamos ya vamos a tener aquí nuestro caldero que fue el mismo que utilizamos para cocinar y asar nuestro pollito al caldero vamos a precalentarlo y vamos a echarle aceite de oliva como unas 4 cucharadas de aceite de oliva vamos a dejar que ese aceite de oliva se caliente cuando esté bien calientito vamos a poner nuestro pernilito vamos a usar por aquí un tenedor vamos a esperar que ya eso está precalentándose y vamos a echar nuestro pernil ok vamos a ponerlo primero aquí y si quedó algo, como siempre le digo usted lo pone ahí ok, ahora vamos a esperar que caliente, caliente muy bien que caliente muy bien que usted comience a escuchar ese shhh de cuando cuando lo que donde está cocinándolo comienza a a hacer su trabajo se pone bien calientito ahí va muy bien y entonces esperamos unos minutitos y damos la vueltita entonces mientras tanto se va calentando en este es que en esta misma parte en esta misma perdón en este mismo envase donde teníamos el pernil vamos a echar nuestra tercia taza de caldo ese es caldo de carne de pollo caldo de con sabor a pollo pero usted puede echarle el carne de res no hay problema el que ustedes quieran ok entonces ahora vamos a echarle ahí mismito nuestra cucharada de sofrito ok y vamos a mezclar porque lo echamos ahí mismito porque eso tenía ya un sabor exquisito de ese marinado donde habíamos puesto nuestro pernil ok ya lo vamos a reservar vamos a dejarlo por aquí al ladito y vamos a pasar ya usted ve usted escucha y ve también que está botando ese humito vamos a moverlo esto se tarda en cocinar como una hora y media dos horas porque no es muy grande ok muy bien ya una vez usted vea que ya pasa a moverlo de ese lado usted lo va a dejar tapado con una tapa regular este proceso quiero que lo tomen en cuenta vamos a dejarlo de esa posición unos 20 minutos escuchen bien 20 minutos y lo acabamos de poner le dimos la vueltita tal vez en unos 2 minutos y usted vio ahora que le pusimos la tapa tan pronto le pongamos la tapa usted va a esperar 20 minutos en esos 20 minutos usted va a mover su pernil de lado a lado 5 minutos espera vuelve y le da vueltas en esos 20 minutos lo va a mover cuando culminen esos 20 minutos vamos a regresar a hacer la segunda parte que ahí vamos a finalizar para dejarlo cocinar el tiempo completo ok mis amores ya pasaron esos minutos ahora mire que vamos a hacer destapamos bajamos el fuego por supuesto va a estar ahora va a estar a fuego bajito mediano vamos a moverlo recuerden que esto es cerdo y tiene que cocinarse muy 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 bien ok ahora en ese momento es que usted va a echar este caldito que teníamos aquí voy a echar por las espinitas le va a poner estas cebollitas por los lados en ese mismo caldito y en esa misma agüita porque el cerdo esa carne como es gruesa va a botar su agua cuando esté bajita la va a botar entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle como es cerdo vamos a ponerle papel eh papel de este papel papel de aluminio yo lo hago con papel de aluminio cuando es cerdo porque realmente se es mucho más es mucho más delicado el proceso que el pollo yo les he dicho a ustedes lo que yo pienso del cerdo me gusta cocinarlo un poco más y es muy importante para mí que realmente se cocine bien y ese ese pedazo de carne es grueso ustedes lo vieron así que ahora lo que vamos a hacer es vamos ahora a dejar el resto de tiempo vamos a dejarlo una hora y media lo vamos a dejar una hora y media vamos a dejarlo primero una hora pero realmente el tiempo va a ser una hora y media yo he hecho este este tamaño de pernil así mismito de esta misma forma estos son 2 libras 2.35 libras lo que tiene y lo he hecho en otras ocasiones de la misma forma y se me tarda una hora y media para que quede bien tiene que estar a fuego bajito tiene que estar a fuego bajo en este tiempo luego lo vamos a subir en otra parte del proceso pero ahora tiene que estar a fuego bajo porque si usted lo deja a fuego mediano alto se le va a secar ese líquido y el cerdo no se le va a cocinar y sobre todas las cosas usted no quiere que le quede seco el cerdo que le quede seco ese pedazo de carne así que vamos a dejarlo el tiempo como les digo una hora y luego sea media hora restante es que vamos a destaparlo y a subirle un poco el fuego pero mientras tanto va a ser una hora más que lo vamos a dejar ahí tapadito con el papel de aluminio y por supuesto le vamos a poner su tapita así que mis amores vamos a dejar que trabaje el proceso solito a la manera en fuego bajo y regresamos en una hora para ver esa otra parte y como nos está quedando nuestro pernilito ok mis amores acabo de quitarle la tapa una hora y diez minutos estuvo ahí nuestro pernilito una hora de diez a tal vez unos trece minutos en su totalidad y lo que hice fue que durante esa hora y diez minutos como le dije perdón en la introducción mientras estaba poniendo nuestro pernilito en el caldero había que voltearlo eso fue lo que hice yo ahora como ya nuestro pernilito yo sé que ya está listo le voy a mostrar vamos a picar por aquí por encinita está bien blandito bien blandito usted puede ver por dentro no sé si vayan a poder apreciar pero ustedes pueden ver por dentro que está por dentro se ve nada 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 crudo se ve y el tiempo exactamente ese es necesario entonces ahora que vamos a hacer ahora vamos a dejarlo por la parte de del cuerito que es esto de esta de esta piel tan suavecita que ustedes saben que eso es lo que nos gusta cuando se tuesta lo vamos a poner de esa posición miren vamos a virarlo lo vamos a virar ok esto lo va a dejar en el caldero de esa manera lo va a acomodar de una forma espérese déjeme ok lo va a acomodar de una forma que se cocine que se dore que se tueste no que se dore que se tueste y para eso lo tiene que poner en una posición donde como lo estoy haciendo yo acomode lo busque usted le va a buscar su acomodo cuando usted lo tenga en el caldero yo lo pongo en la esquinita así pegadito para que se acomode lo dejo ahí unos 5 minutos y luego los otros 5 minutos lo pego para esta esquina para que se dore esta parte de acá y eso es algo muy interesante porque ustedes saben que lo que estamos acostumbrados a comer este pernilito exactamente en las navidades en cualquier momento yo soy una de las que a mi me gusta el pernil y yo lo hago en cualquier parte del año claro durante la navidad y en la navidad en esa cena navideña se hace uno grande pero yo hago pernil a veces en el mes porque es algo que sabe rico y si usted lo sabe hacer sabe delicioso si lo hace al horno hay un procedimiento ustedes lo conocen y los que no lo conocen también es un procedimiento distinto en cuanto al tiempo en cuanto a lo que usted va a hacer para ponerlo etcétera pero para los que no tienen horno para los que no quieren hacerlo al horno y lo quieren hacer al caldero miren esto es una opción exquisita y muy 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 sencilla así que 10 minutos ya van como 3 minutos ya en ese lado esperamos que se culmine los 5 minutos de ese lado los otros 5 minutos de este lado para que esta parte aquí se dore cuando yo lo ponga hacia acá hacia esta pared y ya y vamos a esperar el resultado final cuando silvamos ese pernil esa ricura y ustedes vean como quedó finalmente ok mis amores aquí está el resultado final de nuestro pernilito vamos a decirle pernilito porque es una parte pequeña del pernil y quedó muy bien quedó muy bien muy bien cocinado mire la parte que le dije del cuerito esta parte tal vez ustedes no escuchan pero esta parte quedó tostadita porque la tostamos la doramos e hicimos que se pusiera crujiente esos 10 minutos como yo les dije yo les voy a mostrar vamos a cortar una parte por aquí para que ustedes vean el interior mire mire como quedó quiero mostrarle el interior para que ustedes vean que lindo se ve quedó muy bien cocinado quedó suavecito y ustedes vieron que fácil fue cortar esa parte y esta parte del exterior de aquí este es el cuerito mire está tostadito tiene que hacerlo como yo le expliqué que sean 10 minutos esa parte usted la pone 10 minutos de ese lado cosa de que se le tueste el cuerito si lo quiere tostado como le sale a usted a la hora de hacerlo en el horno igualito lo puede hacer en el caldero exactamente igual todas las partes quedaron así muy bien cocinadas si usted lo hace como yo le expliqué créanme que le va a salir muy muy bien el cerdo como yo les he dicho en ocasiones anteriores es muy delicado de cocinar cuando digo muy delicado es por el hecho de que es es una es una carne que es bien delicada si usted no la cocina bien le puede caer mal al estomago claro como todas las demás carnes pero el cerdo ustedes conocen que es muy delicado así que por favor hágalo con esa misma delicadeza con la que yo se los mostré tápenlo con la tapita como les dije hagan el proceso del papel de aluminio muy importante porque el papel de aluminio lo que hace es que crea un vapor un vapor más intenso que cuando lo pones solito con la tapa y ese vapor no sale hacia afuera y lo que hace es que lo cocina aún más rápido y más eficaz así que mis amores yo espero que esto sea de ayuda para ustedes de alguna forma los que nunca han cocinado pernil o los que nunca han hecho un perdón un cerdo esto es como les dije paleta del cerdo que es una parte del cerdo solamente tiene su huesito mírelo aquí ahí está el huesito y es muy sabroso y muy sencillo de hacer nada complicado simplemente necesita tiempo y tener paciencia así que mis amores ahora sí los voy a dejar ayúdenme a compartir este video en su plataforma con sus amistades con sus amigos familiares vecinos con todas las personas yo hago este video para ustedes para mis suscriptores para mi familia cibernética y ustedes pueden hacer con él el compartir como ustedes deseen para que las personas vean lo que ustedes están disfrutando lo que hace Rachel para ustedes con mucho amor y con mucho cariño que lo hago para toditos ustedes así que mis amores espero que les haya gustado ahora los voy a dejar yo voy a compartir perdón a compartir no voy a disfrutar este pernil con un arrocito con gandules que tengo haciendo que ya está casi listo y créanme que eso es la combinación perfecta perfecta ustedes saben que para la fiesta son los que comemos arroz con gandules y nuestra carne de cerdo a los que comen cerdo nuestro pernil pero si ustedes quieren combinarlo con cualquier otra cosa también a mi me encantan con papa majada con ensalada de papa con arroz blanco no importa me gusta mucho la combinación de la que sea así que ahora si lo voy a dejar los quiero mucho les envío muchas muchas bendiciones a granel muchas bendiciones a toditos los quiero mucho de corazón mi hermosa familia cibernética gracias por estar aquí conmigo gracias por toda esa presencia que dejan ahí en el canal así que los dejo ahora bye 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 bye